Hay un reto, hay un reto y es fuerte el reto, pero ya en el verso número 13, de Filipenses 3, dice, hermano yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que está pasando es, que yo siento que hay gente, y hay hermanos, y hay creyentes, que el pasado, lo tiene amarrado por la cintura, y lo comienza a dar, hacia atrás, por eso hay que coger, la espada, ver cómo se puede meter la mano por detrás aquí, así, así, coger la soga con esta mano aquí, y hacerle, ¡sá! Se acabó, no me hagas más, yo tengo dominio propio, Dios me ha dado poder, Dios me ha dado autoridad, Dios está conmigo, no te señoreas más de mí, no te señoreas más de mí, no gobiernas más de mi vida, mi vida, mi vida la gobierna Cristo, mi vida la gobierna Cristo, Pablo reconoce, que bueno que Pablo reconoce, que todavía está de falta, todavía le falta, no se puede confiar en los logros personales, si no descansar si no descansar en Cristo Jesús por eso es que cuando Dios nos permite no es porque yo puedo sino porque Dios me permite Dios me da el privilegio de tener unos logros personales yo tengo que levantar mis dos manitos al cielo y decirle gracias Señor tuya es la gloria aquí yo no he hecho nada la gloria es tuya porque si tú no me hubieras ayudado yo no hubieras hecho nada pero sin gloria es el honor a gente que le gusta que lo elogien para quien lo hiciste para Cristo pues das Cristo te va a pagar pero la gloria es de Dios la magnificencia el poder todo es de Dios siervos inútiles somos siervos inútiles siervos inútiles la meta está hacia adelante la meta está hacia adelante no se corre mirando para atrás el que corre mirando para atrás va a tropezar adelante porque no está viendo por donde va cuando uno corre hacia adelante pero va mirando para atrás el cuerpo hace un cajón de aire que no permite que haya buena velocidad los carros como corren más para atrás o adelante los mecánicos aquí un carro que corre 200 millas que te marca 200 millas pone en reverse a ver si coge 200 yo creo que ni 10 corre para adelante para después vamos para la pista vamos para la pista de tona si o no pero es para adelante no es para atrás y sin embargo tiene una velocidad para darle para atrás tú sabes lo que se da para atrás lo digo o no lo digo para parquear a veces tú llegas a la sangre a veces tú llegas a la sangre a veces tú llegas a la sangre y hay un momento en que tú tienes que entrar por detrás y quizás tienes que entrar en reversa pero estás llegando a la casa de Dios y vienes a adorar a Dios y vienes a recibir de Dios y vienes a amar a tu hermano y tus hermanos vienen a amarse a ti es la única forma que quizás le da por atrás a lo que le queda la reversa porque aquí Dios le ha quitado la reversa a todo el mundo esta ingresa camina para adelante no para atrás yo he orado a Dios yo he orado a Dios dicho Dios aceptar quítalo en reversa para atrás para atrás que mi pasado vuelva para atrás que el Señor repende al diablo de donde Dios me sacó yo no quiero ir más nada no voy no quiero más nada porque ya no es provechoso para mi vida ni para la tuya ni para la de nadie nosotros que estábamos caminando hacia adelante hacia adelante nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando porque no somos perfectos pero esta palabra lo que nos está diciendo trata de no equivocarte más lo que antes se fue lo que antes se quedó pero me gusta la falsa que le dicen pero hago una cosa pero una cosa hago tiene un solo pensamiento en su mente no permite que se le distraiga su propósito porque hay un propósito Dios tiene un propósito contigo que pastor voy a ser un evangelista que pastor voy a ser un pastor eso si Dios quiere se me hagan el programa aquí el propósito de Dios es llevarte al cielo el llamado de Dios es llevarte al cielo como tú quieras pretende que te dé un ministerio de cualquier cosa hasta de limpiar el toilet cuando no aplicas para llegar hermano para llegar hermano para llegar hasta aquí he tenido que negar a este hombrecito de 5 o 7 o 9 ¿cuánto pido yo? 5 o 7 le dije a que yo le di a 5 o 9 porque está empecinado que yo pido 5 o 7 yo no quiero discuse contigo ha sido difícil llegar hasta acá he tenido que negarme a mí mismo he tenido que decirle que no a muchas cosas que me gustaban para poder ahora estar aquí predicándote la palabra de Dios y si me descuido Dios me quita Dios me quita Dios no tiene ni delito Dios no tiene ni delito Dios me ha disciplinado Dios me ha disciplinado y en iglesia que he estado también no hay disciplinado disciplinado también ¿sabe? porque Dios no hace excepción de personas Dios no tiene los grupitos el grupito de aquí y el grupito de allá el grupito de la familia González el grupito de la familia Lugueres el grupito de la familia Martínez ¿quién ha dicho eso? te invito porque me caes bien te invito porque eres mi hermano y mi hermana y nadie me puede separar de ese amor no te invito porque perteneces a la familia también a la familia Magdal Dios tiene un solo grupo un solo grupo un solo pueblo un solo espíritu que Dios me prende al diablo que el señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús como ese cántico que canta por ahí ese no sé cómo se llama bien el malo el grupo de y el grupo de los muertos el grupo de los negros el grupo de los chinos el grupo de los blancos el grupo un solo grupo un solo grupo un solo pueblo ¿saben qué? como yo no veo eso como una gente no sigue